buenos días buenos días buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va cómo andan que se cuentan cómo les va si un día precioso por acá ya empezaron a venir calores este yo es domingo son las 11 y estoy haciendo algo si tengo esta para hacer este tengo esta para hacer tengo esta para hacer estas las que me van quedando creo que son bastante rápidas y bueno va a haber que arrancar termo y mate como no puede ser de otra manera y les go papá y la casta para que vayan viendo que si la desarmo que si voy a ahora voy a limpiar el regulador acá no hay cuento tengo el cobre por hacerlo y lo voy a hacer si papá bien decidí ya limpie estos otros tres voy a hacer este porque son todos iguales para que vean que los desarmo no como se desarma se saca el tornillo cuando los limpien hagan saquen uno limpie en lo y colóquenlo en el mismo lugar por una cuestión de orden del mismo como se llama de que quede en el mismo lugar porque los hilos están marcados por colores bueno tiene un seguro acá después tiene una trabita una arandelita de seguridad ya esto sale hacia hacia arriba tiene que tener una otra arandela que quedó pegado ahí adentro aflojamos esto que es plástico sacamos el resorte que tiene una patita que calza en uno de los platillos no cambien el orden de los platillos bueno y ahí ven ven que hay que hacerlo después los saco y los pulo después de pulir lo pongo en el mismo orden el que estaba abajo abajo estaba arriba arriba pongo el resorte que tiene esta patita que calza en un orificio ahí calzón en el orificio ponemos esto bueno la arandela nos quedó pegada ahí o sea que bueno ya se salió pongo la arandela esto acá esto me es indiferente porque fue lo reguló este plástico de color cuando la termine de armar lo regularé ahí entró después va la arandela de presión después va esto que es el tope lo empujamos porque a veces cuesta un poco que llegue al lugar y nos va a dar trabajo colocar esto y después el seguro a veces da trabajo colocar el seguro ahí calzó y ahí quedó este está mal regulado pero cuando me pongo a trabajar con él ahora lo coloco lo coloco loco pongo el tornillo este procedimiento hay que hacerlo en los cuatro cuando lo coloquen puede quedar así puede quedar así ustedes tienen un margen para regular lo que quede hecho eso lo ven después en la tapa apretamos vamos a sopletear esto vamos a sopletear esto vamos a sopletear esto voy a limpiarlo un poco por dentro lo colocamos un tornillo otro tornillo bueno hay que explicarlo así después rimo no apreto esto es plástico no va apretado con una llave de caño ni con un torquímetro y nos fijamos que estas líneas queden bien arriba de la ranura del platillo en este caso está bien este está un poquito torcido lo voy a enderezar ahí apreto ahora si termino de apretar los tornillos el plástico y esto ya quedó ahora hay que ponerla ponerla a funcionar y regularlas regular cada una de las tensiones eso se regula buscamos el 0 o sea donde no tenga tensión y apretamos esta orejita y podemos correr el plástico de afuera ven entonces buscamos 0 acá está mal regulado yo tendría que hacer esto así ahí está en 0 y tengo que ver que tenga tensión pero eso lo hago después de armada la máquina listo se vio bueno va para ahí vamos a armarla y que sea lo que Dios quiera bueno me preguntan como afiro la cuchilla yo lo hago así no sé si se verá así ahí está bien ahora es momento de regular las tensiones la empiezo a enhebrar la llevo a 0 y tiene tensión entonces que pasa tiene tensión como si estuviera en 4 entonces busco la orejita la empiezo hacia abajo y estaba apretado o sea que tendría que darle ahí ahora lo vuelvo a 0 está apretado lo corro a 8 casi a ver si lo puedo agarrar acá arriba casi ahí lo apretó porque sigue con tensión y lo llevo a 9 ahí no tiene tensión por 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 seguridad lo voy a dejar un poquitito más 0 0 ahí está y así con todo así con todo porque como lo desarmé bueno ya vieron como lo regulo creo vamos a hacer este otro estoy en 0 está apretado como así que ahora corro el plástico 0 0 está bien vamos a hacer este otro 0 está apretado así que presiono la palanquita sigue un poquito apretado poquita cosa pero si podemos ponerlo donde quieran sigue apretado ahí no tiene tensión ahí está bien ya que estamos la hacemos todo este 0 está bien este quedó bien perfecto enhebramos probamos y vamos a ver si ando no ando bien ya está la vamos a probar cuando encuentre la plancha de dientes que está por acá está acá la enhebro así porque me resulta más fácil enhebrarla así la señora la va a usar con tres hilos pero yo se la tengo entregada funcionando con los cuatro hilos este por eso la prueba que vamos a hacer va a ser con cuatro hilos que cose principalmente me decía que ella cose satén y panamá me voy a enfocar en esas dos pruebas y bueno el sartén y el panamá son telas planas no por lo general no representan problemas si está más o menos en condiciones la máquina vamos a ver si anda o si no anda le gustó no le gustó ahí está vamos a probar en un panamá levanto el pie pongo la tela no regulé la altura de la cuchilla inferior casualmente de casualidad quedó la altura porque recuerdan que la afilamos no la había apretado bien y ahora esta cuchilla está alta no logra no termina de cruzar la voy a bajar un poco porque afilé solo la de la de abajo porque la de arriba es de vidia es un material que no se afila bueno vamos a ver obviamente va a coser horrible porque no están reguladas las tensiones ni nada pero quiero escucharla bueno está cosiendo que era lo que quería ver ahora regulamos tensiones pero me está pegando la cuchilla contra la tapa voy a correr voy a correr la tapa tiene dos tornillos acá de costado que aguantan la tapa eso es lo más adelante que va me ha pasado a veces que igual siguen tocando y tengo que ponerle un tornillo acá para que cuando haga tope provisoriamente le voy a poner una tela ahí está bueno acá vemos la costura la vemos tenemos el hilo de abajo que lo vemos acá que se sube para arriba a su vez vemos las agujas las regulaciones de las tensiones de las agujas están flojas las voy a apretar y voy a apretar un poquito el de abajo voy a aflojar el de arriba voy a apretar voy a apretar bueno está cosiendo está más o menos está cosiendo a ver el ancho del horno está bien ya la aguja apretó si lo comparamos con la costura anterior ven que estaba flojo ya ahí apretó se me está subiendo un poquito el de abajo ahí lo voy a apretar que pasa los conos de hilo esto se gira ven y tiene poco tiraje cuanto mayor tiraje tenga mejor va a coser sino cuando pega la vuelta por el costado hace un poco de retención de hilo y se suma más la tensión que tiene y ahí se hace que se suba la costura ahí viene bien ahí lo levanté más cortar corta bien ya esto lo puedo dar por terminado arriba arriba abajo está un poquito floja la tensión de la aguja de la izquierda la aprieto hay algo que no me gusta acá como que suelta un hilo no sé qué es este hilo de dónde sale de dónde sale ella en general anda bien anda bien voy a mirar las tensiones bueno arreglamos un poquito la tensión ahí eso ya quedó creo que está para hacer la prueba de la señora a mi gusto a mi gusto eso son cuestiones de gusto ¿no? bueno está andando bien la señora me trajo esta tela para coser para coser esto se cose con tres hilos con cuatro hilos queda muy grosero está andando bien ya le vamos a dejar como muestra esto y señores si te he visto no me acuerdo acá está la costura arriba está bien están andando bien con las cuatro agujas ya las doy por terminada voy a solucionar esto ¿cómo soluciono esto? si yo no le pongo esto acá me queda con este juego ¿entienden? entonces ¿qué hago? le hago un orificio acá y le pongo un tornillo para plástico cosa que lo mantenga un poquitito más retirado para acá y ya está es como lo que voy a hacer bueno buen finde bin ¿qué hago un orificio acá? sí ¡Suscríbete!